Algo que ya estaba arreglado por los grandes intereses que hay con el gobierno, el CESI, la Cámara, el señor Roberto, porque esto es personal ya, esto se volvió personal, porque nosotros estuvimos reunidos hace un par de semanas atrás, nos invitó a la comisión y nos dijeron que sí, que vamos a regular, pero regular sobre algo que nosotros fuimos los que empezamos una galería hace un año atrás, y ellos sacan una ordenanza sobre esta galería, o sea, prohibiendo a esta galería. El que arma todo esto por los intereses creados es el señor Roberto, este señor, el mismo, que sale a pelear que los empleados maestros ganan el 19%, y él hoy arregló por el 20% en su sindicato. ¿Por qué no se dedica a defender a sus afiliados y no a meterse en la gente como nosotros, que a pulmón, que a pulmón, no como dice que nosotros somos empresarios, a pulmón venimos haciendo esta galería hace un año. Todo lo que sacamos de la feria que hacemos lo ponemos en esta galería. Está bien, ahí está la galería cerrada, no se puede hacer nada porque ellos prohibieron todo. Eso no es regular. Señor Odova, se le ocurrió prohibirlo, ¿por qué? Porque hay intereses creados con el CESI. El mismo, señor Roberto, que es referente de todos los comerciantes, no de los comerciantes, de los empleados de comercio, es el mismo que se da la mano con la Cámara Mercantil y con el CESI. ¿Considera usted que se discrimina o se relega a un sector del comercio, entonces? No, totalmente estamos discriminados, porque perdón con la palabra, nosotros somos unos negros de mierda, siempre nos trataron así. Desde que nosotros iniciamos la saladita, la saladita que le dice la gente, pero es una expoferia, hasta el día de hoy, siempre nos han discriminado. Han vivido discriminando o no. Primero porque querían que regularamos algo que ya estaba regulado antes. Se reguló la feria de itinerantes, bárbaro. Salió como ellos querían. Pero como ahora, lo mejor era, metí 10 cuadras. ¿Qué diferencia hay de 10 cuadras, 6 cuadras, 5 cuadras que estamos nosotros? Ninguna. Después lo demás estaba todo bárbaro, yo presenté todos los papeles. Pero fuimos a perder el tiempo, porque Roberto mandó a sus secuaces, porque son secuaces de él, son matones, porque ya vinieron a la saladita una vez con el Ministerio de Trabajo como matones, donde yo los traté de traidores y siguen siendo unos traidores. Así que mucho más no tengo para hablar.